Chicos, bien, reviví. Reviví gracias a Dios. Pensé que no iba a revivir porque no entienden lo mal que me sentía. Ustedes vieron la temperatura que tenía, pero reviví mágicamente con el antibiótico. Siempre trato de no llegar al punto de tomarme antibiótico. Entonces yo creo que por eso, porque mi cuerpo no está acostumbrado a estarme tomando antibióticos, en el momento en el que ya necesito el antibiótico, se los juro como que al siguiente día ya me sirve. O sea, ya al siguiente día me siento bien. O sea, ahorita ya me siento bien. Obviamente, todavía tengo el dolor de garganta, pero los ánimos regresaron y eso es lo importante aquí. Ay, me siento muy querida, chicos. Hasta Ana ahorita está viendo todas sus respuestas y la mayoría dicen cómo te sientes. Y es que, qué corazoncito hacia todos ustedes que me están preguntando tanto. Esto es un corazoncito. Empiécenle a hacer así. Es un corazoncito fácil de hacer. Esto es para ustedes. A ver, decimos que sin contexto no se puede saber, porque si llevas poco tiempo con él, pues tienen la costumbre igual y cortó hace poco, ya si llevas muy buen rato cambia la cosa, ¿no? Exactamente. O sea, sí, pero ya lo pensé muy bien, esta pregunta, y lo discutimos Ana y yo. Y creo que también está raro, porque tienes otra cara. A menos de que te parezcas muchísimo a la ex. Pero, a ver, siempre hago mis chistes y ya después me lo tomo más en serio. Y no, o sea, a ver, yo de consejo así, de amiga personal, te diría como de sal de ahí, no pierdas el tiempo si sabes cómo es. Pero también luego pasa que muchos hombres cuando son solteros son de cierta forma. Y una vez que entran en una relación seria, si hay como un cambio de comportamiento, una personalidad no va a cambiar. O sea, yo soy firme creyente que la gente como que en ciertas cosas de su personalidad o de su forma de ser no cambian. Pero siento que comportamiento, pues te comportas al final del día muy diferente cuando estás soltero a cuando estás con alguien, ¿no? Eso sería como lo ideal, yo diría. O sea, entonces, pues no sé, ahí necesitamos contexto, ahí necesitamos ver cómo es el soltero y pues si tienes como historial de cuando estaba con alguien, ¿sabes? Please vean cómo se emocionan, ¿ok? Cuando les diga que ya llegó la comida. ¡La comida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya llegó la comida! ¡Ya llegó la comida! ¡Sí! ¿Quién va a comer? ¡Sí! ¡Sí!